Nos encontramos con Daniel Alfonso Pino, el ex vocero oficial de la Comisión Pro Restauración del Templo San Buenaventura. Muy buenos días para la Región Radio. Muy buenos días al CIDE, muy buenos días a toda la audiencia de la Región Radio. Sí, hoy con este abrazo simbólico que se realiza en el Templo, al Templo San Buenaventura, ¿qué es la intención con esto? La intención con esto es que se aceleren los procesos y que el Tribunal de Cuentas se pronuncie ya para que se desbloquee todo el bloqueo que está existiendo debido a la medida cautelar de emergencia que había metido en el Tribunal de Cuentas el consorcio CIC. La ciudadanía, toda la ciudadanía, la feligresía, la intendencia, la comisión, lo que pide con este gesto es que la empresa ya no siga porque ya no se confía en el trabajo de ellos y que se resuelva, o sea que se pronuncie, como ya te dije, el Tribunal de Cuentas para la prosecución de los trabajos. Un nuevo llamado a licitación a otra empresa y que los trabajos prosigan. Llamar a licitación a una nueva empresa, ¿eso qué tiempo estaría llevando más o menos para que sigan las obras? Día de excepción, tarda más o menos un mes y medio o dos y sería la figura que yo creo que ellos van a utilizar para esto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. ¿Desde qué fecha no se está realizando el trabajo? Hace cinco meses. ¿Hace cinco meses que está totalmente para...? Sí, está para el trabajo. Bueno, la siguiente medida a tomar luego de este abrazo, ¿cuál sería? ¿Qué se tiene en mente? ¿Qué se tiene en mente? Ahora, por ejemplo, nosotros pedimos al Ministerio de Obras Públicas que haya una mesa de trabajo con obras públicas, Secretaría Nacional de Cultura y también la arquitecta Sandra Basave, que es la arquitecta proyectista, que esté en esa mesa de trabajo para volver a preparar el pliego de bases y condiciones para la nueva y llamada licitación de la restauración de impuestos en valor del templo. ¿Algo que quieras decir a la comunidad aprovechando los micrófonos de la 96? Y que la comunidad se acerque a preguntar a las fuentes, o sea que la comisión, la municipalidad, para que vean, porque hay muchas versiones y la gente no sabe, ¿verdad? Inclusive a los periodistas nos gustaría que nos inviten. Nosotros tenemos una política de no acudir sin que nos inviten, ¿verdad? A los medios de prensa locales para interiorizarse un poco. Esa es mi llamada y que acompañe, que acompañe todo el trabajo que se está realizando con su presencia, estas presencias multitudinarias en esta clase de eventos que hacemos para llamar la atención de nuestras autoridades. Recordemos rápidamente quiénes integran la comisión para que la gente se entere mejor. La comisión integra en este momento el cura párroco, el padre Dani, ¿verdad? El don Nelson Martínez, Corina Narváez, Alcilla Pereira de la Fuente, Orlando de la Fuente, Sandra Basave, Braulio Paredes, Fernando Díaz y quien le habla Daniel Pino. Bueno, muchas gracias, profesor Daniel Alfonso Pino, vocero oficial de la Comisión Pro-Restauración del Templo San Buenaventura. Estamos aquí desde la iglesia informando todo lo que suceda para La 96.1. Gracias.